Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Exposible, el programa que les acerca la actualidad social y solidaria de Andalucía y del mundo en general. Un equipo de Exposible ha viajado hasta Bolivia, un país donde el 30% de la población vive con menos de un dólar al día. Hoy en nuestro siguiente reportaje monográfico vamos a hablarles de cooperación internacional, de cómo la ONG Ayuda en Acción está llevando a cabo allí un proyecto gracias a la construcción con capital andaluz de una presa. Una presa que ha facilitado a comunidades indígenas triplicar sus rentas gracias al regadío. Bienvenidos una semana más a Exposible, este es nuestro viaje a Bolivia. Estas comunidades que son las verdaderas protagonistas de su desarrollo y Ayuda en Acción solamente acompaña el proceso. en un fin de semana. Además, hoy con el trabajo de la Morro de Pará, la Pará, la Pobre del Sur, la Pobre del Sur, la Palabra de Pará, la Pará. Sí,인ocente su entusiasmación. El departamento de Chukisaca, al sur de Bolivia, es una de las zonas más deprimidas del país y también con mayores niveles de desnutrición. Aquí la esperanza de vida no llega a los 60 años. A ese departamento pertenece esta comunidad de Pilatorre, en el municipio de Icla, en las montañas, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Una comunidad de agricultores y amparas que se expresan en quechua, aunque, más o menos, entiendan el castellano. Es aquí donde transcurre la historia, que comienza cuando Demetrio llega al huerto para quitar las malas hierbas. Y Andrés, que es juez de agua, abre la llave de paso de la presa. Mientras Abemelik despeja los surcos y el agua corre libremente por su parcela. Es la historia de la cosecha del agua, de la represa que cambió la vida de 90 familias bolivianas. Como la de Celia, que enciende el fuego de su cocina cuando su marido, Zenón, está a punto de llegar a casa después de un largo día de trabajo en la plantación. Y no viene, precisamente, de buen año. Bienvenido. Zenón está preocupado. Como todos los agricultores, sigue atento los vaivenes del mercado y mira al cielo, pendiente de las lluvias y del maldito granizo. Sin embargo, hay algo que le da mayor tranquilidad, el agua. Hace cinco años, la represa de Mollepunku vino a cambiar la vida en las comunidades de Pelatorre y Candelaria, en Icla. Con ella, llegó el riego a estas áridas montañas, 17 metros de altura y 70 de largo. Puede almacenar 100.000 metros cúbicos de agua. Es fruto de la cooperación andaluza. Un proyecto ejecutado por la ONG Ayuda en Acción con Capital Andaluz y su contraparte boliviana, la organización Proagro. Hemos generado capacidades locales desde el punto de vista organizativo para la gestión del sistema de riego, capacidades tecnológicas en el manejo del agua y capacidades tecnológicas también en el tema productivo. Al final, son estas comunidades las que son las verdaderas protagonistas de su desarrollo y Ayuda en Acción solamente acompaña el proceso. De ahí que al final, el objetivo es marcharse para que continúe el trabajo y un trabajo que ellos son los verdaderos protagonistas. La presa se construyó en varias fases. Una primera fase que comprendía la construcción o apertura del camino. Esta construcción o apertura del camino duró tres meses, por las cuales un mes y medio ellos han ido aperturando el camino a punta de pico y pala. La construcción comenzó en mayo de 2004. Presupuesto ajustado, maquinaria escasa, las imágenes hablan por sí solas. Durante un año, los campesinos cargaron rocas, se almacenaron ripios y levantaron el muro de hormigón que hoy contiene el agua. Con sus propias manos y con el asesoramiento técnico de Proagro y el capital aportado por Ayuda en Acción. Los agricultores crearon un comité de obra y cada uno brindó 120 jornadas de trabajo. Trabajar 120 días al año efectivos modifica la estructura organizativa del sistema productivo familiar. Entonces había que explicarle a la esposa que el esposo no iba a estar ausente mucho tiempo en las tareas cotidianas en la actividad agrícola y ganadera. Por lo tanto, era necesario incluirlas a las mujeres en los talleres, etcétera. Lo cual ha sido muy beneficioso porque las mujeres, al final, una vez que los esposos estaban un poco cansados, fueron las que fueron impulsando a sus esposos para que continuaran con el trabajo, hasta la conclusión de la obra. Y llegó el día de la inauguración, el 8 de junio de 2005. Y la represa empezó a funcionar para orgullo de las comunidades y amparas de Pelatorre y Candelaria, dando agua a 90 hectáreas de terreno. La obra costó en total 130.000 dólares, 20.000 del municipio de Icla, otros 20.000 de fondos propios de ayuda en acción, 7.000 de los beneficiarios y, la mayor parte, 83.000 dólares, de la obra social Cajasol. Fundamentalmente siento orgullo, ¿no? Y como al final es un trabajo de mucho tiempo, el esfuerzo de ayuda en acción, el esfuerzo de ProAgro, cuando recibimos la propuesta y uno lo trabaja, uno lo evalúa, y finalmente se presenta a la obra social de Cajasol y ve que todo esto es posible, ¿no? Que tengamos una represa en un lugar como este y que hace que las familias puedan mejorar sus condiciones de vida. Cajasol Andrés es uno de los tres jueces de agua de la Asociación de Regantes. Como juez elegido por la Asamblea para un año, se encarga de abrir la llave de paso de la represa y luego de las parcelas. Controla que se respeten los turnos y que nadie incumpla las normas. Cajasol 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 ¡Suscríbete! ...de la alcaldía, trabaja chinko, hay estúpida, hay estúpida... ...y sin caer en la noche que se ha dejado un coño acá. Ahora he hecho acá, en piña con allá, con el límpo, pica en la montaña... ...y no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Zenón y Celia han podido remodelar su vivienda. Ahora tienen tres estancias, cocina y cuarto de baño. Y lo más importante, han sustituido el adobe por paredes encaladas de ladrillo. Eso aleja a la vinchuca, el insecto asesino causante del mal de Chagas... ...que afecta al 20% de la población boliviana, según la Organización Mundial de la Salud... ...y que es la cuarta causa de muerte en el país. Los ingresos generados con el regadío de la represa... ...permitieron a Zenón emprender las obras con la ayuda de otra ONG, Esperanza Bolivia. ...tejan mil bolivianos y, por suerte, valeron 130, 140 becharos... ...entonces diez mil bolivianos. O sea, diez, quinteres se mandaron a mil trescientos. ...cuatro puertas para mi pasaje, ventana, todas esas cosas. ...cuatro puertas para mi pasaje, ventana, todas esas cosas. ...así casi llegan nueve mil bolivianos, ocho mil bolivianos, ocho mil 500 bolivianos... ...está sigo realmente de mi casa. Solo hay algo que ahora preocupa a Zenón. ¿Cuánto podrá obtener con su segunda cosecha de orégano? ...cuatro puertas para mi pasaje, ventana, todas esas cosas. ...cuatro puertas para mi pasaje, ventana, todas esas cosas. ...cuatro puertas para mi pasaje, ventana, todas esas cosas. ...cuatro puertas para mi pasaje, ventana, todas esas cosas. Abemelit, yo quisiera saber cuánto dinero pagan por el agua. ...por hora, dos bolivianos. ...dos bolivianos. ...y ese dinero cómo se reparte, a dónde va. ...caja más allá. ...donde se rompe. ...de la economía más allá. ...de la economía más allá. ...de la economía más allá. ...a dónde va a ir a la economía más allá. No, 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 no. Los beneficios resaltan, las familias ya no migran como antes y facilita contar con algo de ingresos económicos y garantizado el tema de alimento familiar garantiza que las familias sí puedan facilitar el acceso a sus hijos a la educación, puedan acceder al tema de salud entonces se podría decir que la calidad de vida ha aumentado sustancialmente con el aporte de la represa ¿Usted apoyará a sus hijos para que estudien? La lluvia propicia el descanso Bajo techo, el mejor pasatiempo, la radio La radio y máscara hoja de coca Remedio natural para apaziguar el hambre y aguantar las largas jornadas de trabajo Atrás quedan aquellas épocas de sequía en que los llamparas de Pilatorre y Candelaria caminaban en burro seis horas en busca de agua para el consumo Cuatro años después de la inauguración de la represa la producción de papa aumentó en 2009 una tonelada y media Pasaron de 800 kilos de haba seca a dos toneladas y media Cosecharon once de cebolla cuando antes, sin agua, no podían cultivarla En este tiempo han creado 18 nuevos huertos de frutas y 15 plantaciones de orégano Todo esto ha supuesto una notable mejora en la alimentación y nuevos ingresos con el comercio En cinco años, los beneficiarios del proyecto han pasado de 500 dólares anuales de ingresos familiares de media a 1.500 Siempre hay necesidades, sinceramente, siempre hay necesidades, siempre hay cosas por mejorar Pero al menos mejoremos las condiciones mínimas que tiene la población Eso sin duda es el gran reto que tienen todas las organizaciones que estamos trabajando aquí ¿Geo, campeona, TV y ansiasmo? No sabemos que no importa por fines el matrimonio No hečapas en los ingresos, la alguna cosa cual habitan Sonar mensajes, los efectos de los puntáticos del paz En un lugar importante en un saludo Entonces nos preguntas reformulaciones ...más ventaja casi. José, como Zenón... ...se decidió introducir el orégano... ...con el asesoramiento de los técnicos. Entonces ahí hemos entrado con... ...videos, diapositivas... ...entonces le hemos mostrado los diferentes cultivos... ...que hay en Sudáñez, Tominas, Opachuy... ...Padilla, que ya introducieron hace unos ocho años... ...entonces ven la realidad de los agricultores de allá... ...y se animan de repente... ...no solo lo que hacemos es impulsarlo, guiarlo... ...y nada más. Aquí les gusta eso, sí, eso aquí se nota bien... ...porque no, no... ...cualquier proyecto nuevo que entre ellos... ...lo agarran inmediatamente, no lo echan a perder. Hay muy grande que casi, un tachitapos, pero... ...depende, voluntad, por caso aquí... ...atiza o matiza, pero... ...recuspa, muy grande. ¿Cuánto podrá obtener Don José de aquí? Por cosecha de orégano. La primera cosecha que va a cosechar no va a ser mucho... ...va a ser por lo menos... ...unos... ...60 kilos, 70 kilos... ...que son por nueve bolivianos... ...el kilo está en nueve. La ventaja adicional es que José tiene garantizada... ...la venta íntegra de esta cosecha... ...la empresa de un boliviano asentado en Estados Unidos... ...la adquirirá en su totalidad para venderla... ...como orégano ecológico en América y en Europa. Las comunidades de la cultura y ampara... ...a la cual pertenece la comunidad de Pila Torre... ...es una comunidad que tiene una característica organizativa fuerte... ...no, tradicionalmente son comunidades... ...fuertemente organizadas en torno a un sindicato campesino, comunal... ...entonces aprovechando esta potencialidad... ...es que Proagro y con Ayuda en Acción decidimos encarar esta obra... ...porque no hubiese sido fácil encarar en otro contexto... ...donde las condiciones organizativas... ...estén muy debilitadas, donde exista una... ...primacía del individualismo. La llampara es una de las culturas originarias... ...más antiguas en América Latina... ...cuando los españoles llegaron... ...eran conocidos por su ardor guerrero... ...hoy los llamparas viven en un país... ...con el 60% de la población indígena... ...son campesinos con fuerte sentido de lo colectivo... ...que toman sus decisiones en asamblea... ...y que mantienen su identidad cultural... ...apegados a la tierra... ...como corresponde al ser andino. No, 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 no... ...lo colectivo de la tierra... No, 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 no. La vida aquí sigue sin ser fácil. El trabajo comienza a las 6 de la mañana. Tierras escasas, problemas de agua potable. Algunas familias siguen emigrando para buscar ingresos extras, en las grandes ciudades o incluso en Argentina, como la familia de Demetria. Pero con su esfuerzo, los miembros de la comunidad progresan y ahora agradecen a la Pachamama, la madre tierra, la buena cosecha. Le ofrecen tragos de alcohol, tabaco y hojas de coca. Es la chaya. La Pachamama, la Pachamama, la Pachamama. La Pachamama, la Pachamama, la Pachamama. 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 solamente cosechaban una vez al año. Y esta cosecha la obtenían con alto riesgo de éxito o fracaso en la cosecha porque dependían totalmente de la precipitación fluvial. Entonces ahora objetivamente las familias obtienen dos cosechas por año. La filosofía de Ayuda en Acción, más que una filosofía, una visión en cuanto a cómo tenemos que organizar el trabajo es el empoderamiento de las comunidades. ¿Qué es la filosofía de Ayuda? Es el resultado del proyecto de Ayuda en Acción en las comunidades de Pilatorre y Candelaria. Los agricultores continúan con el trabajo duro, a golpe de azada, sacando con esfuerzo y riego vida de la tierra, esa que antes tan poco generosa fue con ellos. Continúan labrando la tierra y su futuro allá, en las montañas de Chuquisaca, pidiendo a la Pachamama que la próxima cosecha sea buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El departamento de Chuquisaca, al sur de Bolivia, es una de las zonas más deprimidas del país y también con mayores niveles de desnutrición. Aquí la esperanza de vida no llega a los 60 años. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Exposible, el programa que les acerca la actualidad social y solidaria de Andalucía y del mundo en general. Un equipo de Exposible ha viajado hasta Bolivia, un país donde el 30% de la población vive con menos de un dólar al día. Hoy en nuestro siguiente reportaje monográfico vamos a hablarles de cooperación internacional, de cómo la ONG Ayuda en Acción está llevando a cabo allí un proyecto gracias a la construcción con capital andaluz de una presa. Una presa que ha facilitado a comunidades indígenas triplicar sus rentas gracias al regadío. Bienvenidos una semana más a Exposible, este es nuestro viaje a Bolivia. Los hermanistas de su desarrollo y Ayuda en Acción solamente acompañan el proceso. Ahora, yo creo que a mi gente no me ha tenido nada, pero ahora me voy a hacer nada más, pero ahora me voy a hacer nada más. Ahora, yo creo que a mi gente no me voy a hacer nada más. La primera vez que me voy a hacer nada más, me voy a hacer nada más. La primera vez que me voy a hacer nada más, me voy a hacer nada más. Estas comunidades las que son las verdaderas protagonistas.